Tu my love, tu eres mi amor, tu my love y yo tomo Si supieras lo que siento cuando te veo, si te mueves lento, mas te deseo Como un niño vuelvo a caer y sigo rendido a tus pies, como la primera vez Baby, desde que te vi, me enamoraste, hoy puedo decir que el corazón de flecharte Robaste toda mi mentira, me diste el mundo a tu manera y siento que mi vida es pa' ti Tu my love, tu eres mi amor, baby, tu my love y yo tomo My baby, tu eres mi amor, you know, tu my love y yo tomo Tu la te voy, tu my love, eres la niña que a mi me domina y me hace temblar en el mundo entero La única capaz de poder combinar un sentimiento sincero Que desea adorarte más, cada día quererte más, y creer en este amor Como un niño vuelvo a caer y sigo rendido a tus pies, como la primera vez Baby, desde que te vi, me enamoraste, hoy puedo decir que el corazón de flecharte Robaste toda mi mentira, me diste el mundo a tu manera y siento que mi vida es pa' ti Tu my love, tu eres mi amor, baby, tu my love y yo tomo Tu my love, you know, tu my love y yo tomo Tu latin boy, tu my love, you know Tomas de latin boy, ready el auténtico AJ de Music Boy, 1, 2, 3, let's go Si supieras lo que siento cuando te veo Si te mueves lento, pues te deseo Con mi niño vuelvo a caer y sigo rendido a tus pies Como la primera vez Baby, desde que te vi, me enamoraste Hoy puedo decir que corazón me flechaste Y robaste toda aquel mentira, me diste junto a tu bandera Y siento que mi vida es pa' ti To my love, tú eres mi amor, bebé To my love, y yo tu amor, my lady To my love, tú eres mi amor, you know To my love, y yo tu amor, te late y voy To my love, me tienes enamorado, bebé To my love, aquí estoy para ti otra vez To my love, como la primera vez To my love, cuando te enamoré To my love, Latin Boy, baby